Con los detalles de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Contamos con vallas, con varias medallas doradas de plaza, y esperamos una hora a partir del 20 de octubre, varias de ellas que ya están aquí con nosotros también. Como dijo Nibarra, usted está más grande, masculino, a nivel de apretismo, y yo creo que tenemos también aquí a la más grande, a nivel femenino. ¿Vamos a ver algo que tenemos de ella aquí? No, verdad que sí, es lo que ya llega. Veamos a lo que tenemos aquí. La Gacela de Eva, Natina del Sao, doble de la chiza de plata holística en los Juegos de Sofio 2020. En peor mundial, en el de nuevo visto, 4.400 metros, y actual monarca en el mundial de apretismo en los 400 metros. Marilene, partida. Ok, ok. Pusimos este Marilene primero porque las damas primero. Ahora veamos, nos estaremos preparados de nuestro... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pusimos este Marilene primero porque los Juegos de Sofio 2020, el atleta más consagrado de la República Dominicana, no necesita canta de presentación. Sus dos campeonatos olímpicos en Atenas 2004 y Londres 2005 lo acreditan en un año. El sube a Sanchez, Félix Sánchez. Pusieron a mudar realmente a todo el pueblo dominicano, Félix Sánchez. ¿Tú te cuentas dónde estabas en esos Panamericanos 2003? No, Panamericanos 2003. Estaba chiquita. Estaba chiquita. Ocho años. No soy, 1995. Yo he estado en el año, pero bueno, llevando una sobrina mía que se lleva para Nueva York. Y yo, el asistente de la familia. El vuelo, cosas nada, se retrasan. Bien, este es el lanzamiento de lo que serán los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Un evento que va a aglutinar a varios países, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, República Dominicana. Durante 15 días estarán allí compitiendo en diversas disciplinas, buscando su boleto para los Juegos Olímpicos del año 2024. Así que todos estos detalles están siendo ofrecidos en este momento en estas ruedas de prensa del lanzamiento de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que inician el próximo 20 de octubre. Así que, enhorabuena. República Dominicana también estará participando de estos Juegos y llevará sus mejores cartas credenciales a nivel deportivo. Transición, Barba. Te pide la transición dramática, cambio de tema. Julio, te escucho. A propósito de deportes, tenemos un énfasis de Grandes Ligas con Fernando Rondi este sábado en la otra televisión.